¿Cómo ha sido su vida a través de la larga trayectoria musical desde sus inicios? Muy bien, don Luis, muchas gracias. Mucho gusto, encantado de recibirlo en mi casa, de tenerlo aquí. El gusto es mío, mi estimado. Y recatarle un poco lo que me pasó en mi vida artística, cuando empecé el año 69, 70. Yo trabajaba y a la vez cantaba en los radios, entonces había programas musicales en Radio Portales, agricultura, la chilena, un bonito de la ribera, entonces yo participaba en todas partes. Y en una de esas en Radio Portales hicieron un programa que duraba todos los domingos un año. Y un día dijeron, vamos a hacer una gira a África, así que consiguen hacerme el mismo. Y en mi trabajo me dijeron, no. Hasta Arica, justamente, es casi la frontera con Perú, con Tacna. O el trabajo, o el canto. Preferí el trabajo porque yo vivía con mi madre y mi abuelito, además. Y ahí empecé, dije, bueno, de a poco, y después lo fui dejando, me absorbió el trabajo. Fui dejando de a poco, hasta que pasaron los años. Y un día pensé ya, más de 10 años, dije, no, tengo que seguir en los míos, que me gustan. La pasión de la música. Claro, y compré mi equipo, y compré mis pistas. Y me dediqué solo porque antes estuve con un conjunto. Formé un conjunto en Baipú, y yo era solista. Pero había muchas, en un conjunto siempre hay diferencias. Diferencias. O envidia. Entonces yo lo dejé y dije, voy a seguir solo. Y ahí empecé solo, y yo he hecho evento en casa, aniversario, cumpleaños, me conocen de muchas partes. He recorrido al sur, estuve en Nacimiento, estuve en Tarca, estaba... También vino un tratalón del casino de Ovalle. Vaya, que bien. Díganme, mi estimado, ¿alguna vez usted ha tenido la oportunidad de conocer al Baipú de la Fuente? No, estaba con él, no lo he conocido, pero lo he visto. Igual que cuando en el Pollo Fuente, en el radio postal, un día lo encontraba en la noche, él no sabía color de milla porque era un jovencito. Él necesitaba en esa época un tema, un autor, una canción para cargar rueda. Claro. Y yo hacía canciones en esa época también. Y el compositor también, claro, que alegría. Y se la mostré. Qué bueno. Se la mostré y no le gustó, o sea, dijo otra cosa. Sí. Sí. De ahí no lo dibujo. De ahí no lo dibujo. Entonces, después, seguí solo y he hecho todas las cosas. Me llaman por teléfono, mis amigos me buscan. Sí. Pero después de la pandemia ya todo se paró. No hay eventos, no hay fiestas. Claro. La gente no sale por el miedo. Así que ahora quiero, como yo estoy ya pasando un poco, quiero empezar de nuevo a hacerlo. Eso fue lo que me gusta. Claro. Y me alejado un poco. Porque antes editaba videos en el Facebook, en los tirados, pero con lo que me pasó me me bajó a mí y me vino como una represión. Bueno, el artista siempre tiene que ser perseverante, tiene que ser optimista. Porque siempre, nosotros prácticamente es como la marea, que en momentos que bajábamos y subimos, pero siempre con optimismo de seguir para adelante y seguir prevaleciendo con la música. Y más que nada la música de la Nueva Ola, que es lo máximo, que es un recuerdo de la época de los 60. Luis Rimas también está, ¿cómo se llama?, la cantante. Tenemos, bueno, los temas que yo tengo, yo tengo muchos temas de la Nueva Ola, tengo de todos los artistas. Sableta, de Fabio, Sandro, Leodán, Nicola, de Iván y Rafael. El tema que me pidan. De Cecilia también. De Cecilia lo canto porque es como un tema de mujer, no. Tengo de Leodán, tengo de todos los artistas que me pidan. Cuando voy a fiestas me dicen cánteme, te canto eso. Tengo muchos temas, más de 200, 600 temas. Entonces ahora que no empiezan de nuevo porque estoy jubilado, necesito también una entrada, ¿no? Una entrada, claro. Esperemos, pues, que al digno público, en la cual, pues, lo está apreciando, a mi estimado amigo Ángelo, un gran cantante y que alguna, pues, hay muchas veces eventos nacionales, internacionales, pues, puedan ser llevados para que pueda demostrar todo su talento en cuanto a la música, pues, de la Nueva Ola. Claro que sí, así, ojalá pueda ser así este año, que sea bueno, que sea mejor que el otro. Pero, ¿y cuál es el tema musical o cuál es el cantante más que usted ha cantado sus temas? De Marco Antonio Solí, de Leo Bogdán, ¿cuál es el tema? De Marco Antonio Solí te... me gusta mucho, como me gusta Marco Antonio Solí. Me gusta... o sea, todo lo que es balada, todo lo que es romántico. Ahí tengo de Marco Antonio Solí un tema más rápido y tengo uno más lento. Tengo uno que a toda la gente le gusta donde estará mi primavera, y el otro es más que un amigo. ¡Qué bueno! Entonces, no sé cuál de los dos seres tengo... Y dígame, mi estimado Angelo, ¿cómo han sido sus inicios en cuanto al gusto de la canción? ¿Ha tenido algún familiar que era cantante? Sí, viene de mi abuelita. Mi abuela tocaba guitarra en el campo, porque éramos del campo. ¿De qué parte del campo? Mi familia era de San Vicente, Tacotagua. Tacotagua, Tacotagua... Está al lado de Santa Cruz, para el lado de Pichilipo, para ese lado. ¿Está para el sur? Claro, para el sur. Entonces, mi abuelita tocaba guitarra y mi mamá también. ¡Ah, allí está el detalle! Yo los veía, chiquititos los veía, y ahí aprendía, y yo quería tocar, y empecé de a poquito a hacerlo. Y fue tomando hígado, hígado. Claro. Y yo digo, los talentos muchas veces, como dice mi estimado, vienen de familia. Es igual también en la familia de nosotros, por mi abuelito Reynaldo Belleza, guitarrista, bohemio. Y mire, tengo mis dos sobrinas que cantan, y yo también que le entro en el canto. Claro, pero más que nada en la actuación, en la parte actuaral. Pero yo le felicito bastante, mi estimado, de que usted tiene un gran recreatorio, tiene más de 300 temas musicales de todos los cantantes. Claro. Y, ¿cómo se llama? Es que cuando es por ahí, tengo boleros también, ¿verdad? Entonces, la gente le pide una cosa. Le pide, claro. Me dicen, oiga una de, se sabe, le voy a dar una de Faro, cinco minutos, se la canta. Y voy siempre por una hora, y me demoro más de una hora, por una hora y media, dos horas les canto. Porque como me gusta cantar, me contratan por una hora y canto dos horas. Mire, mire, mire. Como es mi estimado, es que es bien agradable, simpático, de que muchas veces por una hora de contrato, le canta una hora más. O sea, es una forma de agradecimiento, quizás, porque la persona que lo toma, se lo hace campariño. Y remueve los corazones, pues, de todos los espectadores. Ahora también he estado viendo, hay un tema bien bonito que a la gente de gustarle y recordarlo, porque puño hace poco, es un artista mexicano que es muy conocido, que es José José. José José también. Y yo me gustaría cantarle esa canción, de José José. Mire, José José es un gran artista mexicano, ¿no? Sí. Que tiene unos temas, pero muy, muy bonitos, tiene. Ese tema de los dudos también. Es que tengo ahí, yo que quería mostrarles, se llama Llora Corazón. Llora Corazón, mire. Muy bonito. Y esto es un poco con un punto de ruido. No sé, ahí veremos, hombre, ustedes, el que me dicen, que deciden. Esperemos, pues, que la digna audiencia pueda tomar como presente a Angelo, un gran artista chileno. Bueno, aquí nos encontramos, pues, mire, acá estamos cerca de la Alameda, acá en Santiago de Chile. Es prácticamente la parte del centro de Santiago. Estamos con General Velázquez. Con General Velázquez, mire. Y, ¿dónde nace un gran artista? En San Carlos. En San Carlos. En San Carlos, mire. En San Carlos. En San Carlos, mire. En San Carlos. Sí. Y después tenemos también a Cecilia. Cecilia también, era de Concepción. De Concepción, ¿eh? Con el Pollo Fuentes. Un gran artista como Alfredo Fuentes. Un tema musical de Alfredo Fuentes que me encanta bastante. Bueno, el tema, ahorita, no sé la letra, pero hay un tema muy bonito. Sí, hay varios temas bonitos. Hay varios temas bonitos. Tiene Alfredo Fuentes. Te perdí, tiene celoso. Te perdí. Tiene un tema tan antiguo. Pero... ¿Qué es el tema que dice? Te perdí, la culpa fue mía. Ese, ese. Qué lindo tema. Espero que... Pero, como le digo, a mí me gustan mucho lo romántico. Yo soy romántico. Melódico. Entonces, por eso me gusta cantar temas bonitos con románticos. Y a la gente le gusta porque les trae recuerdos. Recuerdos, claro. Bueno, de... De amores. De amores. Y de desamores también. También. Por eso le digo que tengo tantos temas que voy eligiendo y todo el día voy ensayando. Pero ahora quiero empezar de nuevo, a ver si empiezan a salir algunos trabajitos por ahí. Claro. Bueno, en cuestiones de la música, en todo tiempo se mueven. Se mueven, como voy a repetir, los sentimientos, los corazones. Y se mueven la alegría a través de la música. Porque siempre la música va a prevalecer. La música del ayer. Y hasta ahora, para las nuevas generaciones también. Claro que sí. Así hace. Y la música no muere. No muere, claro. Y la música uno lo levanta. Cuando está triste, lo levanta. Lo levanta, claro. Porque yo una vez tengo una depresión y con la música me va a correr. Como dice, recordar es volver a vivir. Claro que sí. Claro. Así es. Entonces, siempre que estoy triste, bueno, yo todos los días ensayo. Claro. Porque a la edad que tengo, ya se empieza la memoria a fallar un poco. Porque ya no es como uno de estas joven. Sí, pues. Entonces tiene que estar repasando, repasando, teniendo la ayuda de memoria. Y no se vuelve. Claro. Incentivándose prácticamente a agarrar pilas, como se dice, ¿no? A entusiasmarse y vivir. Yo creo que la vida hay que vivirla día a día. Y tampoco no pensar en el mañana lo que va a pasar, ¿no? Porque muchas veces, a veces uno llega o puede sentirse deprimido. No, no. Digamos, se presenta con alegría, con victimismo, con perseverancia, ¿no? De que todos lo podemos lograr a través del canto, a través del arte. Y muchas labores que prácticamente todos tenemos un don. Un talento. Las penas se olvidan con el canto. Las penas se olvidan, claro. Claro que sí. Sí, es verdad. Así que... Es muy cierto. Para que sepan todo, es verdad. Cantando no olvidan. Olvida su pena, su malgura. Y se alegran. Yo lo hago así. ¿Qué? Qué alegría, miren, llegar a este digno país, desde Lima, Perú, y conocer un gran amigo. Le doy la mano, mi estimado amigo Don Ángelo. Igualmente. Gracias por ser una gran amistad. Un gran amigo, un gran talento, que prácticamente va a tener bastante repercusión a través de la música, de la nueva ola chilena. Bueno, mi estimado amigo Don Ángelo, justamente nos va a demostrar su canto a través de su tema musical. Vamos a tratar de hacer José José. Ya. Ahí está. Vamos a ver. Vamos. 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 Vamos, vamos. Hoy he buscado recordarla Cuando quise esa mujer Recordó su despedida Ese triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar, ella ya no me quería y yo sufría de tanto hablar No sabes cuánto la quise, no sabes cuánto la ve Y ahora el corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber No sabes cuánto la quise, no sabes cuánto la ve Y ahora el corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Le dejó la puerta abierta por si la no se quiere volver Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla yo lo sé Ella ya no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la ve Y ahora el corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la ve Y ahora el corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Le dejó la puerta abierta por si la noche quiere volver Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la ve Y ahora el corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la ve Y ahora el corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Muchas gracias, espero que haya sido su gran honor por la canción que le hice Gracias, mi felicitación a mi estimado don Ángelo Muchas gracias don Ángelo, muchas gracias Claro, mire, una linda presentación Yo creo que basta un solo botón, se llega a apreciar con los demás temas musicales que usted canta Si, pues ahí está, entonces elegimos ese para de fondo Claro Si quieren escucharme, bueno, contátenme Ahí está el teléfono Ahí está, ahí justamente, me permite disculper Bueno, aquí justamente está pues el cartel donde dice En vivo, cante y emocionese, emocionese con las canciones del recuerdo Con Ángelo Contacto al celular 68, no, disculpe, disculpe 968-250-499 Claro, y este es lo que usted está apreciando de fondo musical También lo canta mi estimado amigo Ángelo Bueno, son muchos los temas a través de distintos cantantes Que mi estimado amigo Ángelo interpreta Este tema musical también muy lindo Muy lindo, muy hermoso tema musical Así que para cualquier matrimonio, compromiso, cumpleaños, cualquier evento Mi estimado Ángelo está para servirle con ese aprecio que ustedes se merecen Muchas gracias, muy agradecido por su entrevista Y por haber tenido la voluntad de él, le dio a visitarla Y espero que no sea donde no es Bueno, y para mí, para mí es una alegría verlo a mi estimado después de tantos años Y bueno, el gusto es mío, el gusto es mío Sí, es mío encontrar también a su vida familia, a su esposa Y me siento muy contento de estar con ustedes Y bueno, como dicen, no voy a ser la primera vez Habrá muchos contigo más para poder regozarnos Bueno, me siento muy contento Muchas gracias también por esta entrevista Y bueno, desde Egres Peruanos, aquí en Santiago de Chile Pues aquí les salvo Luis Reyesa Y mi estimado amigo, los Ángelo Muchas gracias, don Luis Y también, gracias a todos los peruanos Gracias, gracias A todos los peruanos Muchas gracias, un aplauso Muchas gracias A todos los peruanos A todos los peruanos Aquí quiero pasar un lugar Aquí estoy en el restaurante Golden Music Nadine Raza cantando que me contrataron Y aquí estoy con Carmen Maureira En ese mismo restaurante Y aquí estoy en la Telezone de Maripú Cantando Aquí estoy en Pirque En una empresa que me contrató Era más 500 personas Que era una más cuadro Ahí estoy en Radio Portales Cuando recién empecé En Radio Nacimiento Cuando me entrevistaron en Talca Ahí estoy con el hijo del Pollo Fuentes Ese es el hijo fuera del matrimonio ¿Ah? El hijo, él Él tuvo que estar en un evento Ahí estoy con Marisa Luis Alberto Martínez En una once con José Luis Delgado Con el ministro Que era el ministro De Interior Que ahora está postulando Y aquí estoy cantando En la municipalidad De Estadio Central Este es el conjunto Que tenía yo Cuando recién empecé En Maipú Y los dejé Entonces Todo eso Hizo también Este en Pirque Cuando estuve en Pirque Y esos son eventos Que estuve Ahí estoy en el World of Music Este es un show Que a beneficio Que yo hacía Que los niños Tenía Estaba enfermo Un niñito Y así Pura foto Que he ido a cantar En varias partes Ahí en varias partes Entonces Este es mi estudio Aquí ando Y ensayo Y hago mis canciones O hago el show Que voy a ir a cantar ¿Y a lo que usted? Mi hijo Con mi hija Que está medio borrosa Ahí está Con mi señor En un En un En un Estalca Mi mamá Mi madre Y mi hija mayor Mi hija mayor Mi hija mayor Mi hija mayor Con mi nieta Y ahí están mis nietos Con mi No son nietos Que tengo Y este nieto tan bonito Que está ahí Soy yo Cuando tenía 5 años Mi mamá me tenía Consenso Y ahí estoy con mi madre Y todos mis hijos Y ahí con mi hijo Y mi hija En una comida Y ahí mi madre Cuando era jovencita Tenía como 28 años Esa es la historia Y aquí yo trabajaba En una zapatería Esta zapatería Fue la que me negó El permiso Me dijo Que la música O el trabajo Yo era vendedor De calzado Y ahí estoy con la machona Se llama Pamela Esa es mi hija Y esto fue cuando Fui mover el eclipse Solar allá Al sur Con mi señora Y acá en un evento De una señora Un aniversario De Que me contrataron En el club militar Y esos son los CDs Que yo he grabado Pero los tengo En pendrive Ahora sí Por si alguien Que necesita Los tengo todos En pendrive Yo te voy a grabar Yo te voy a grabar Y yo te voy a grabar Y yo te voy a grabar Con la mirada perdida En el azul Llena de cantor Al pecho una flor Las vejillas encendida Y en la boca una sonrisa Llena de amor Llena de amor �よ te voy a grabar Y yo te voy a grabar